Hola queridos seguidores. Bienvenido a mi canal. Es genial estar nuevamente contigo después de tanto tiempo. Antes de ver el vídeo, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones. Menciona a la celebridad que te gustaría ver en nuestro canal en la sección de comentarios. Volvamos a usted con nuevos vídeos. Mira mi vídeo hasta el final para estar informado de todos los detalles. Y por favor no olvides compartir mi vídeo. Disfruto ver. Farijevzen está embarazada por tercera vez. La emoción por el nuevo bebé de una pareja de celebridades. La nueva afirmación sobre la famosa actriz Farijevzen y el guapo actor Burak Ozcivit conmovió al mundo de las revistas. Algunas páginas de revistas afirmaron que Farijevzen estaba embarazada por tercera vez. Esta noticia fortaleció aún más los rumores de que la pareja tendría un nuevo hijo. Entonces, Burak Ozcivit y Farijevzen realmente esperan su tercer hijo. Aquí están todos los detalles. Burak Ozcivit y Farijevzen, que se casaron en 2017, dieron la bienvenida a su primer hijo, Karan, en 2019 y experimentaron la felicidad de convertirse en padres. Su segundo hijo, Keran, nació en 2023. La pareja se preocupa por vivir una vida tranquila y apartada y vacaciona frecuentemente en Boujrum con sus hijos. Burak Ozcivit y Farijevzen deleitan a sus seguidores con sus fotos familiares y momentos felices que comparten frecuentemente en las redes sociales. El amor de la pareja se fortalece con el paso de los años y sus fans lo siguen con gran interés. En una entrevista reciente se afirmó que la pareja Farijevzen y Burak Ozcivit acogían a una familia numerosa. En la entrevista, la pareja afirmó que su familia se expandiría y sus fans estaban muy emocionados. Estas declaraciones reforzaron aún más las afirmaciones de que Farijevzen estaba embarazada por tercera vez. Las acusaciones de que Farijevzen está embarazada por tercera vez causaron gran repercusión en la agenda de la revista. Sin embargo, la famosa pareja aún no se ha pronunciado sobre estas acusaciones. Es curioso saber cuándo Farijevzen y Burak Ozcivit, que permanecen en silencio, harán una declaración sobre este tema. Los fanáticos de la pareja siguen atentamente las publicaciones en las redes sociales. Los fanáticos que buscan pistas sobre los síntomas del embarazo en las publicaciones recientes de Farijevzen esperan ansiosamente que la pareja de noticias de un nuevo bebé. Farijevzen y Burak Ozcivit son apreciados por su éxito en sus carreras y por su felicidad en su vida familiar. Se sabe que la famosa pareja tiene sueños y planes de formar una gran familia en el futuro. Con el tiempo quedará claro si Farijevzen está embarazada por tercera vez. La noticia de que la pareja Farijevzen y Burak Ozcivit esperan un tercer hijo ha despertado una gran curiosidad en el mundo de las revistas. El deseo de la pareja de formar una familia numerosa y sus declaraciones aumentan la veracidad de estas afirmaciones. Sin embargo, un comunicado oficial de la famosa pareja brindará información definitiva sobre este asunto. Los aficionados esperan con impaciencia buenas noticias de Farijevzen y Burak Ozcivit. Farijevzen y Burak Ozcivit, que se casaron en 2017, estuvieron en la agenda durante mucho tiempo con su boda. La pareja, que coronó su felicidad con la incorporación de Karan Ikerama a su familia, es recordada como una de las parejas ejemplares del mundo de las revistas. La familia Ozcivit, que a menudo pasa tiempo en familia con sus hijos, continúa pintando un cuadro familiar feliz manteniendo su vida privada alejada del ojo público. Farijevzen, madre perfecta y actriz de éxito. Farijevzen, uno de los nombres populares del mundo del cine y la televisión turco, es un nombre que se ha ganado el corazón de todos tanto por su exitosa actuación en la pantalla como por su devoción a su familia. Llamando la atención por su exitosa carrera y su papel en su vida privada, Evzen se destaca como uno de los pocos artistas que demuestra excelencia en ambos campos. Aquí están los detalles sobre cómo Farijevzen es a la vez una buena madre y una actriz de éxito. Farijevzen nació el 4 de junio de 1986 en Alemania. Mientras estudiaba en el departamento de sociología de la Universidad Heinrich Heine de Dusseldorf, recibió una oferta de actuación en Turquía, donde se fue de vacaciones. Después de esta oferta, Evzen dejó su educación y regresó a Turquía y comenzó a ascender rápidamente en la escala profesional. La carrera como actor de Evzen comenzó con la serie de televisión Asla Unutma, que se emitió en 2005. Sin embargo, la producción que realmente lo presentó y lo hizo popular fue la serie de televisión Yaprak Dokumu, que se transmitió entre 2006 y 2008. Evzen, que consiguió una amplia base de seguidores con su personaje Necla en la serie, impresionó con su actuación. Evzen, que más tarde protagonizó series de televisión como Alku, Kurt Seyit Besura y Olene Kadar, logró impresionar al público en cada papel. En su carrera cinematográfica, recibió grandes elogios por su actuación en películas como Ask Eclipse, Evim Sensin y Ask San Asimilar. Farijevzen es un nombre ejemplar tanto en su vida privada como en su exitosa carrera. Evzen, que se casó con el famoso actor Burak Ozcivit en 2017, disfrutó de esta feliz unión tuvo dos hijos con su esposa. Su primer hijo, Karan, nació en 2019 y su segundo hijo, Keram, nació en 2023. Farijevzen también cumple con gran esmero su papel de madre. Llamando la atención por su amor y cuidado por sus hijos, Evzen asume con éxito las responsabilidades de la maternidad. Evzen, quien frecuentemente comparte momentos que pasa con sus hijos en las redes sociales, comparte la felicidad de ser madre con sus seguidores. Evzen está muy interesada en el desarrollo de sus hijos y responde cuidadosamente a sus necesidades. Evzen, que lleva a cabo con éxito tanto su carrera como sus deberes de maternidad, a menudo es apreciada por cómo mantiene este equilibrio. Farijevzen es un nombre que ha logrado establecer el equilibrio entre su carrera y su vida familiar. A pesar de su apretada agenda de trabajo, Evzen logra dedicar suficiente tiempo a su familia e hijos e inspira a muchas personas en este sentido. Evzen, que organiza su jornada laboral en función de las necesidades de sus hijos, dedica su tiempo libre fuera del plató a su familia. Farijevzen es una inspiración para muchas personas por el éxito que muestra tanto en su carrera como en su vida privada. Si bien su amor y cuidado por sus hijos demuestran lo madre perfecta que es, sus logros en su carrera como actriz demuestran lo talentosa que es. Es obvio que Farijevzen continuará su éxito tanto en su carrera como actriz como en su maternidad en el futuro. Evzen, de quien se espera que participe en nuevos proyectos, es seguida con impaciencia por sus fans. Si bien vive una vida feliz con su familia, se espera que logre nuevos éxitos en su carrera. Farijevzen vive una vida ejemplar como madre perfecta y actriz de éxito. Evzen, apreciada por sus éxitos profesionales y su devoción a su familia, sigue siendo una fuente de inspiración para muchas personas. Evzen, que ha logrado establecer el equilibrio entre la maternidad y la actuación, parece hacerse un nombre en el futuro. Si quieres estar informado sobre muchos más famosos no olvides seguir mi canal. Nos vemos en otros vídeos. Adiós.